Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a un programa más de vida y salud en comunidad por Televida, canal 41, el canal de la familia. Estaremos recibiendo a la doctora Yisenia Brito, endocrinóloga e infectóloga. Estaremos conversando sobre alimentación balanceada en épocas festivas. Así que no se muevan. En breve regresamos. ¿Qué es la alimentación balanceada? Sí, porque la doctora, dentro del estatus académico que tiene, es además de internista, endocrinóloga, infectóloga. Pero de esa parte vamos a tomar nutrióloga. Vamos a tocar algo que no importa la época del año en que estemos. Vamos a hablar de tres periodos del año que lo abarca los 12 meses. La Semana Santa, los fines de semana largos y el periodo de Navidad que es como ya en la República Dominicana en octubre. Así es, así es. Sí, correcto. Yo entiendo que algo muy interesante es un estudio que estuve revisando de los institutos de salud de los Estados Unidos, en donde se visualizó durante más de 10 años qué pasaba justamente en tiempos festivos. Más de 18 mil personas estudiadas. Se veía la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas de cumpleaños, en fin, todas las festividades que pasaba. Y entonces surge un concepto que no es nuevo en sí, que es sobre tiempo, la parte biológica y la nutrición. Que quiere decir que no es lo mismo comer en una hora X del día o de la noche, porque parte de las conclusiones de estos estudios fue justamente que, por ejemplo, en la noche por una cuestión del ciclo circadiano no es conveniente comer, en vista de que ya el organismo se prepara para el reposo, caen los niveles de cortisol, e incluso ellos comparan lo que pasa cuando una persona come la noche con un proceso de jet lag. Es decir, esa sensación de aturdimiento, pero que acontece en las partes más internas del cuerpo. Por lo tanto, la recomendación clara, de hecho, lo hacen de una manera muy formal y muy seria. Comienzan diciendo que nosotros, los médicos, tenemos que ser sumamente cuidadosos y nunca dejar pasar estas recomendaciones en términos de horario, de tiempo, para realizar realmente los alimentos. Entonces, salen también allí a relucir unas preguntas que son clásicas para esos momentos de fiesta, de cumpleaños y ahora de Navidad, básicamente que tienen que ver con qué tipo de alimento vamos a ingerir. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo lo vamos a preparar? Y, obviamente, la parte del tiempo, ¿en qué momento lo vamos a ingerir? Entonces, básicamente, fundamentándose en eso, ellos inician diciéndonos, recordándonos, parece algo que es muy socorrido con relación a la parte de la ensalada, las frutas y los vegetales, que nos dicen, es importantísimo recordarle a la gente que la ensalada y la fruta no puede faltar. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente ya sabemos nosotros que tiene mucho que ver con el aporte que tiene a la fibra, a esa sensación de saciedad adecuada y a una serie de señalizaciones que van desde el estómago hacia el cerebro. Y, por supuesto, tiene que ver con el contenido vitamínico igualmente. Entonces, es que tenemos que tener cuidado, por tanto, de la calidad de lo que comemos, y ahí la pregunta del qué. Entonces, si vamos a elegir y buscamos un menú, pues, lógicamente, tenemos que ir echando a un lado las harinas, irnos más por lo que tiene color, por lo que es más verde, por aquello que definitivamente está más rico en fibras y eso, lógicamente, va a surtir un efecto fabuloso. Entonces, algo también muy interesante es qué tanto daño realmente hace esto. Y ellos pudieron llegar a la conclusión de que hay un 3% de mayor probabilidad de que una persona se complique cuando come tarde de la noche. Y ustedes pudieran preguntarse, ¿qué tan tarde es hablar de comer en la noche? Entonces, pues, fundamentalmente ya pasada las 7 y media, 8 de la noche, ya estamos hablando de que estamos tarde. Porque, bueno, sabemos que el pico de cortisol lo tenemos en la mañana. Somos seres de día, somos seres de luz, cortisol nos despierta y con ello todos los procesos metabólicos que tienen lugar para que nosotros los humanos podamos tener energía para hacer todo lo que hacemos, desde funciones básicas para sobrevivir hasta lo más fino que es el pensamiento. Entonces, en ese contexto, la mañana es fundamental. Ahí es que necesitamos comida. Entonces, por eso justamente esa parte de que el desayuno es importante, pues, ciertamente lo es. Y luego entonces viene la parte de la tarde cuando ya el cortisol cae, dos tercios de la concentración que teníamos en la mañana. Entonces, ahí ya estamos hablando de 4, 5 de la tarde. Entonces, ya el organismo comienza a tener un lenguaje distinto. Nuestras células, los diferentes órganos y sistemas comienzan un proceso de reposo, de rehabilitación de ciertas funciones que ameritan de no estar involucrados en procesos digestivos. Entonces, hasta un 3% de las personas que tienden a comer después de las 7 y media, 8 de la noche, pueden tener problemas para el sueño, para aquellas personas que se quejan, que les cuesta dormir. Muchas veces, y estos estudios fueron claros en este contexto, simplemente con cambio en los horarios de la cena fue la solución para que comenzaran a dormir mejor, bajar el horario de la cena. Exactamente, doctora, ¿qué cenar? Porque tengo entendido que las frutas de noche pueden ser también perjudiciar con el tema del azúcar y demás. ¿Es esto cierto? Correcto, sí. Hay unos estudios interesantísimos también porque vamos evolucionando en esos conceptos que dicen que dependiendo de la persona, porque mientras más jóvenes son, mientras más ejercicio se hace, hay una forma de manejar, por ejemplo, el concepto de frutas. Y hay personas, por ejemplo, que se ejercitan en la noche y comer frutas entonces no es un gran problema. Sin embargo, para aquellas personas que tienen un metabolismo más lento, que hacen poca actividad física, que son más sedentarios, pues lógicamente lo ideal sería desplazar un poquito el consumo de frutas a horas más tempranas del día. Pero ya ese concepto de que no podemos comer frutas en la noche ha quedado un poquito en el pasado. Sería importante preguntarle, en nombre de la audiencia nuestra, ¿qué tipo de frutas? Para el que no tiene ningún problema con el azúcar, pero nosotros sabemos que el 13% de los dominicanos es diabético y el 8-9 es prediabético. O sea, yo digo que 2 de cada 10 dominicanos mayor de 18 años es dulce. Entonces, ¿cuáles deberían ser, acuerde también al presupuesto, las frutas que debe comer el que no tiene ningún tipo de problema de salud y la que tiene que comer o debe comer el paciente que está dulce? Claro. Bueno, lo primero es que es cierto, es alarmante las cifras, el porcentaje que tenemos de personas que tienen ya sea diabetes o prediabetes y lamentablemente vamos en ascenso. O sea, ya realmente tenemos incluso porcentajes un poquito más altos que esos. Entonces, con relación a las frutas, vamos a mencionar que somos una isla, entonces tenemos que aprovechar nuestro trópico. O sea, las frutas tropicales de temporada son las que podemos consumir, básicamente, sin ningún tipo de restricción. Ahora, ¿qué cantidad? Que es la otra parte de los estudios. Porque, lógicamente, yo pudiera decir, no, cualquier fruta, no habría problema. Ahora, ¿qué cantidad de la fruta? Si estamos hablando, por ejemplo, del mango, para época de mangos, pues un mango, dos mangos al máximo, pequeños. Le ponemos siempre el apellido. No, 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 usted lo puede comprar e irlo asumiendo poco a poco. Hay mango, no, y hay mango, hay mango. Eso es para la familia completa. Exacto. Para la familia completa. Luego, si hablamos de guineo maduro, por ejemplo, estoy hablando de los que tienen un índice glosémico alto. Cuando hablamos de índice glosémico alto, estamos diciendo que son capaces de elevar de manera significativa el nivel de glucosa de azúcar en la sangre. Entonces, cuando hablamos de guineo maduro, un guineo maduro pequeño, mientras más verde se ve la cáscara, pero que el producto está, el guineo está maduro, pues mucho mejor. Menor es la probabilidad de que suba rápidamente el nivel de glucosa de azúcar en la sangre. Piña, la sandía también tiene un índice glosémico alto. Entonces, usted tiene una sandía grande, estamos hablando de alrededor más o menos de un tercio, media taza de sandía. Entonces, eso significa que no es tanto qué, sino más que todo cuánto. O sea, cuánto estoy comiendo. ¿Y cuál es de las frutas tendríamos nosotros menor cantidad de índice glicémico? Básicamente, las naranjas, los cítricos sobre todo. Naranjas sobre todo si las consumimos con todigo yejo, la mandarina, las fresas, el kiwi. Sobre todo las que son ácidas tienden a tener un índice glosémico mucho más bajo. Y por lo tanto, son muy seguras para aquellas personas, por ejemplo, que tienen diabetes o que tienen prediabetes. Entonces, estas personas, ¿cuándo se les recomienda, por ejemplo, consumir frutas? Porque, obviamente, sabemos que inmediatamente entre en contacto en la sangre la fructosa y se producen todos estos procesos de metabolismo. Vamos a tener glucosa arriba realmente en sangre circulante. Entonces, lo ideal es que sea antes de hacer actividad física. ¿Para qué? Para que el músculo que esté en actividad, pues, atraiga ese azúcar hacia su interior y se le dé buen uso. Con eso evitamos, por ejemplo, el aumento del índice de la cintura, que es parte del problema, porque cuando comemos, comemos cantidades excesivas, pues, lo primero que se va a notar es justamente el índice de la cintura. Vamos a tener la pancita. Hay que traducir del dominicano. Claro. Estamos hablando de los chichos, ¿eh? Eso es correcto. Estamos hablando de los chichos. O sea, cuando usted tiene chichos ahí, ya estamos hablando. Hay un depósito excesivo de glucosa y de grasa. Y aquí tenemos un testimonio. Yo le decía a Marcos que él se ve sumamente bien. O sea, está llevando una vida totalmente saludable. Bueno, dieta, ejercicio. Mira, que ha disminuido en años. Readecuación. ¿Verdad? Hay que hacer los cambios correspondientes. De la medida que vamos entrando en edad, ya no podemos ser coherentes. Debemos ser coherentes. O sea, estamos hablando aquí de salud. Seguro. Y sobre todo, ¿verdad? Hay que promocionarlo, ¿no? Así es. Sí, un punto que también quiero tocar por relación a los estudios que mencionaba anteriormente es con relación al alcohol. Porque también en las festividades se suele tomar alcohol y en exceso muchas veces. Entonces, algo muy interesante es que tomar alcohol de manera leve a moderada lo comparan como dejar de fumar. Porque justamente el alcohol en cantidades excesivas produce inmunosupresión. Es decir, disminuye la capacidad del organismo no solamente de defenderse, sino también de manejar condiciones crónicas como incluso la diabetes, la hipertensión arterial y las personas que toman en exceso pues tienden también a tener mayor cantidad de complicaciones. Entonces, recapitulando el aspecto del alcohol, no es que no se pueda tomar, pero debe hacerse de una manera muy prudente. Vamos a tomar ese aspecto para clasificar, así como hicimos con la fruta y los índices glicémicos, el alcohol y su aporte calórico. Tú sabes que el dominicano, la cerveza yo creo que es la bebida por encima del agua, ¿no? Para los adultos. El ron y el whisky y ahora el tequila compiten, ¿no? Y la ginebra. ¿Cuál sería el menos...? El que tiene menos aporte desde el punto de vista calórico y también el impacto que tiene justamente sobre la alerta, que es el otro punto, porque las personas en Navidad, en Año Nuevo, para festividades, tienden a desplazarse a otros lugares. O sea, cuando tú consumes una cantidad por encima de lo que tu organismo realmente puede manejar, pierdes la capacidad de la alerta. Y nuestro país, recordemos, es número uno en accidentes de tránsito en toda América Latina. O sea, es un desastre lo que pasa en términos de estadística. Entonces, para nosotros ahora, en estos tiempos que son de alegría, o sea, ¿por qué vamos a ilutar nuestra familia? Porque tomamos en cantidad inadecuada, salimos a la calle, tomamos un volante y lamentablemente puede perder la vida la persona y también otras personas que ni siquiera están implicadas en ese tipo de actividades. Entonces, ahí volvemos al cuánto. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de cerveza, una cerveza pequeña es lo que se recomienda, por ejemplo, para las mujeres. Porque recordemos que las mujeres tenemos un metabolismo más lento en términos de lo que es el alcohol. Igual que sería, por ejemplo, una copa de vino. Y muchas personas me dicen, doctora, pero ¿cómo es posible que usted me diga a mí que una cerveza y una copa de vino? Y entonces yo siempre suelo decirle, mire, usted va bebiendo poco a poco y habla y se ríe y comenta todo lo que ha pasado, porque el alcohol es simplemente un complemento. No es que usted va definitivamente a hacer del alcohol la prioridad. Entonces, el whisky, el vodka, tienen definitivamente, por el tipo de la naturaleza del alcohol y los componentes, un menor índice glucémico. Entonces, a las personas, por ejemplo, con diabetes, antes se decía que el vino tinto, ya hay unos estudios que dicen que ni siquiera el vino tinto, que realmente el alcohol no es necesario, pero sabemos que es parte de nuestra cultura, que es muy socorrido realmente compartir y el alcohol forma parte justamente de ese proceso. Entonces, un trago, un shot para el whisky, máximo dos. Estamos hablando de una onza, ¿verdad? Estamos hablando de una onza. La onza, uno diría, bueno, pero una onza son 30 mililitros. Eso es correcto. Entonces, ya, esperamos que nuestra comunidad asuma este compromiso. Esto con mucha responsabilidad. Claro, una responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Y la copa de vino es interesante porque hay copa de vino, ¿verdad? Pero hay copa de vino así. Ay, sí. Mire, esto es una buena forma de decirlo. No, esa tiene más de la cuenta. Esa tiene más. A veces te dicen, no, yo lo que me bebo son dos dedos. Dos dedos. Pero los dos dedos están así. Señores, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos con la doctora Yisenia Abrito, que está bastante interesante la conversación. Está bueno. Retomando la conversación con la doctora Yisenia, hablábamos del consumo de etílico, alcohol etílico. Léase, el alcohol. Y nos hablaba ella de la diversidad que todos conocemos, que va a haber la cerveza, el ron, el whisky. Pero entonces vienen ya las bebidas claras, ¿no? La ginebra, el vodka. Y yo le quería preguntar, porque estábamos hablando de medidas. Ella hablaba de una onza para esas bebidas, ¿no? Como el ron o el whisky. Y una onza, traducida yo, son 30 cc. Pero mucha gente lo que hace, muchos dominicanos, es que lo mezclan. O sea, hacen una mezcla del alcohol con una soda. Que casi siempre no es una soda amarga, sino es una soda dulce. Entonces, cuando se le agrega ese componente, ¿qué sería mejor? ¿Beberse el trago a la roca o echarle una soda con edulcorante? ¿Cómo potencializa eso el efecto, no solamente de la absorción del alcohol, sino también del aporte calórico a quien lo consume? Sí, claro. Aumenta definitivamente lo que es el aporte calórico. Entonces, si se va a mezclar, porque la persona tiene el hábito, por ejemplo, de hacer la mezcla, lo ideal es que sea con soda amarga. Es lo ideal. En caso de que quieras realmente hacer la mezcla. Otras personas, por ejemplo, lo mezclan con jugo de limón, con jugo de naranja. Lo ideal es que no se haga de esta manera. Otro aspecto sería sugerir lo siguiente. Sí es muy difícil porque tenemos que entrar en un proceso de entendimiento y de negociación. Y de transición y negociación en ese contexto. Veamos qué va a pasar también después, porque es parte de lo que también se recomienda. Usted sabe que va a tomar de esa forma. Pues lo que usted va a consumir en términos de alimento, que sea lo menos densamente calórico. A qué me refiero, una ensalada, carnes blancas, algo de pescado, por ejemplo. De manera tal que la carga total de calorías consumidas con ese trago, más la comida que va a ingerir, realmente no sea finalmente mucho. Entonces la idea es eso, no repetir, estar consciente de cuánto se está tomando para parar en el momento justamente en que ya vemos que estamos excediendo. Y sobre todo ya ir con un plan, definitivamente. En familia eso es fácil hacerlo, porque sabemos qué vamos a comprar, qué vamos a tener en la mesa. Incluso no tener más de lo que sabemos que tenemos que consumir. El hecho de que se compren, muchas personas compren cantidades de alcohol. Y lógicamente después que lo tienen en la mesa, ¿qué van a hacer? Obviamente consumirlo. Entonces la idea es que desde ahora ya hagamos un plan y entonces decimos no, media botella, una botella, somos una gran cantidad. Y a cada uno sabemos que vamos a servirle lo que realmente le corresponde, no más de ahí. Y saber poner límites también. Sobre todo eso es sumamente importante. Y esa persona que va a ir a esas festividades, ¿de qué manera puede poner esos límites? Porque tal vez están los amigos que te invitan a comerte, que si el lechón asado, que si este morito. ¿De qué manera esta persona sí puede poner esos límites, doctora? Algo interesante tiene que ver con la parte protagónica que juega el ser humano. Cada persona tiene que ser consciente de sus límites y de hasta dónde realmente puede llegar. O sea, hay un papel que no te lo puede jugar absolutamente nadie, que es tu propia responsabilidad. Y eso se le llama la parte central de la persona. Entonces si ya tú sabes que tienes ciertas condiciones de salud o todavía mucho más inteligente, entiendes que tienes que prevenir otras circunstancias, otras situaciones médicas, pues lógicamente puede haber lo que sea allí. Y tú sabes qué te toca realmente a ti en ese momento. Entonces, por suerte nosotros en la parte gastronómica dominicana, regularmente se presenta un poco de todo. Una variedad. Una variedad bastante amplia. Entonces, ¿qué nos toca? Comenzando con los caldos. Exacto. Pasando por las ensaladas, los arroces, las carnes, ¿no? Exactamente. Y culminando con el postre. Y la idea es, por ejemplo, no es verlo como un castigo ni como una restricción, porque eso también provoca cierta presión incluso desde el punto de vista psicológico. Se trata más bien, bueno, yo puedo tomar un poco de cada cosa, el cuánto, el cuánto y cómo. ¿Cómo se preparó esta carne? Obviamente, si yo tengo carne asada a la plancha o a la parrilla, yo la voy a preferir por encima de aquella que, por ejemplo, viene frita o está guisada, porque tiene menor densidad calórica, porque sé que va a tener menos impacto sobre mi nivel de colesterol y de triglicéridos, y también porque, obviamente, va a ser mucho más fácil de digerir. Entonces, estos aspectos son relevantes, sobre todo, en personas que ya pasan de 35 años, 35, 40, 45 años. Entonces, por eso nos evitamos esos procesos de mala digestión, de que al otro día entonces me duele la cabeza, me siento mal, tengo náuseas, no pienso deformar. Exactamente. Me siento pesado, no puedo actuar de la manera habitual que lo hago. Entonces, el tú planificar esa cena, saber que dentro de todo lo que está allí en la mesa, tú puedes seleccionar lo mejor, pues, lógicamente, te arregla la vida y la noche. Doctora, eso se oye tan lindo, pero nosotros siempre recibimos tanta presión social, mire, tanta presión, que vamos a un sitio y preguntamos, ¿cómo tú cocinaste los alimentos? ¿Qué tú tienes allí? Entonces, tomo pequeñas cosas, y después la familia me dice, ¿qué es lo que tú primas? ¿Y qué es lo que tú te crees? ¿Y ahora? Explícame. Explícame. Entonces, cóchale. Aquí es lo que tú estás siguiendo. Exactamente. Pero eso se llama poner límites y saber qué me afecta y qué no, ¿verdad? Absolutamente. ¿Qué tenemos que decir a esa familia también que presiona? Porque es parte o es un factor de riesgo para esa persona. Cultural. Cultural. Absolutamente. Yo entiendo que es parte de un proceso y que ahí comienza la educación, partiendo justamente desde el ejemplo. Desde el ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la casa, o si ya es donde vives regularmente, y vamos a preparar todos esos platos, en primer lugar saber que para qué lo estamos haciendo. Cuando tú tienes un proyecto de salud, de salud, ese proyecto necesita de pasos. Y esos pasos implican justamente el saber seleccionar los alimentos. Un día es cierto, un día, porque es un día. Ahora, ese día pudiera cambiar todo lo que va a pasar el año. Y hay un fenómeno que se denomina rebote. Cuando una persona dice, no, porque yo hoy voy a romper con la dieta. Se ha demostrado ya en esos estudios que cuando tú rompes la dieta de esa manera, luego lo que sigue después lamentablemente son pasos de retroceso. Entonces es más difícil reiniciar con nuevos buenos hábitos. Entonces recomenzar va a ser mucho más duro. Entonces saber argumentar el por qué es importante. Mira, yo he tenido una serie de esfuerzos durante mucho tiempo, y por un día yo realmente no voy a romper con lo que he estado haciendo hasta ahora. Y preguntarte también de cómo estabas antes, cómo te sentías, y cómo te sientes ahora. Me encanta de poner a Marco de ejemplo, porque él se siente súper bien, se ve súper bien. Absolutamente, absolutamente. Es un proceso. Es un proceso. Definitivamente lo que comemos. Hablaba de un término que yo creo que es clave, que se llama el autocuidado. Ay, sí. Porque es que tú puedes pensar a favor de tu esposo, de tu novia, de tu hijo, pero cada uno de ellos tiene que ser corresponsable de su salud. Sí, absolutamente. Como yo le digo a los pacientes, yo estoy aquí 15 minutos, media hora, una hora con usted, pero usted que anda 24-7 con usted mismo. Ay, sí. A mí me gustaría, porque ya nosotros tenemos cada vez más una población más informada. más informada no significa que está mejor informada. O mejor educada. O mejor educada. Y algo que me interesaría preguntarle a la doctora es, ¿cómo una persona de forma individual pudiera calcular el número de calorías que le corresponde por su peso? Por su peso, por su edad, por su fisonomía. Y en segundo lugar, ya la gente está yendo a los supermercados y está observando, y está mirando en las etiquetas, la cantidad de calorías, la distribución de los nutrientes grandes, carbohidratos, azúcares, grasa, proteína, y también de antioxidantes. Y la gente está aprendiendo a hacer cierta selectividad. ¿Cómo nosotros podemos traducirle a esa población detrás de la pantalla? Porque este es un programa evidentemente de promoción de la salud y de prevención. ¿Cómo aprender a autocuidarnos? Identificando cuántas calorías nosotros debemos consumir, e irlas calculando como hacen los pacientes diabéticos que tienen su bombita y todo, que van calculando y sumando para poderlo ajustar. Y cómo en el supermercado yo puedo decir, no, este yogur, por ejemplo, que me ha pasado, no me conviene porque cuando saco y analizo con este, resulta que el que me conviene no es el que mejor sabe. O que no tiene el presupuesto también. quisiéramos regalarle al público esa pregunta de cómo yo puedo calcular y cómo yo puedo distribuir e identificar en... De forma fácil y sencilla y aplatanada. Absolutamente. Nosotros tenemos el cálculo de acuerdo a cuánto yo necesito, por ejemplo, para mover un kilo de grasa. Entonces, para uno mantener el peso por día en 24 horas, necesitamos entre 25 y 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Por ejemplo, calculemos una persona de 70 kilos, por poner un ejemplo. Promedio para su mantenimiento de peso va a necesitar unas 2,100 kilocalorías. Y acuérdense que cuando nosotros leemos las etiquetas, la mayor parte dice, estos son los requerimientos nutricionales para una dieta basada en 2,000 calorías. La mayor parte de los alimentos han sido calculados para una dieta estándar de 2,000 kilocalorías. Entonces, cuando nosotros hacemos ese cálculo, es fácil. Simplemente llevamos nuestro peso a libras, de libras, lo llevamos a kilogramos y eso lo calculamos ya sea por 25 o por 30 kilocalorías. Entonces, ¿qué acontece? Que ahora ya todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos aplicaciones en el celular que nos dicen perfectamente bien. Por ejemplo, uno entra, por ejemplo, calculador de kilocalorías de acuerdo al peso. Entras a la aplicación, colocas, por ejemplo, el peso y el calculador te va a decir cuántas kilocalorías tenemos que consumir. Es algo muy sencillo. Con un celular simple, entrando simplemente a internet, es sumamente sencillo. Entonces, luego a partir de ahí, nosotros hacemos una distribución de esos alimentos. ¿De cuánto y cómo vamos a dividir esas, por ejemplo, 2000 kilocalorías para mantenimiento de peso? Entonces, ponemos alrededor de un 50% entre la mañana y parte de la tarde. 25% en la parte de la tarde y la menor cantidad, 25%, o pudiera ser 20% en la noche. Eso depende obviamente del estilo de la vida que tenga la persona porque hay personas, por ejemplo, que son muy activos todavía en la noche y entonces ellos pueden tener una mayor cantidad de aportes calóricos, por ejemplo, en la noche. Entonces, si lo que queremos es disminuir de peso, entonces bajamos esa cantidad a 20 kilocalorías y ya una dieta totalmente de restricción calórica es alrededor de unas 15, 18 kilocalorías que estamos hablando de personas, por ejemplo, que ya tienen una situación de obesidad o super obesidad, entonces vamos restringiendo ese aporte calórico para lograr realmente disminución de peso. Pero eso es de manera llana como nosotros tenemos que hacer realmente el cálculo. Doctora, vamos a dar otra vez una breve pausa y cuando regrese vamos a retomar en ese punto de cómo podemos distribuir estos alimentos. A ustedes no se muevan. Regresamos en breve. De regreso con este interesante programa hablando sobre todo de los aspectos nutricionales en las diferentes épocas del año donde el dominicano hace una celebración que puede ser en la Semana Santa, en un fin de semana largo, en una situación de medio ambiente, ¿verdad? Ay, sí. Ciclónica, ¿no? Que el dominicano se arropa, se acuerde en la cama y de una vez el caldito. O a final de año y comienzo del próximo. ¿Y cumpleaños, Marcos? Cumpleaños. O sea, estamos revisando cómo nosotros podemos disfrutar o establecer una actividad en cualquiera de esas épocas y ambientes de manera saludable sin afectar nuestra salud. y hemos hablado de la parte de qué se come, cuándo se come, cómo se come, qué se bebe, cómo se bebe. Que de hecho el consumo de agua no lo hemos tocado. Es fundamental. Y también una parte importante es cuántas comidas al día porque hay personas que dicen que hay que merendar que son cinco. Entonces, ¿quién tiene la razón? Igualmente eso es muy personalizado. Ahora bien, los estudios aseveran indiscutiblemente que el ayuno intermitente es efectivo. No es conveniente comer durante todo el día y cuando tenemos esos espacios amplios de reposo gástrico e intestinal el organismo se ve altamente beneficiado. O sea, por eso es que muchas personas dicen pero es que a mí me da resultado el, por ejemplo, tener un ayuno de unas seis, ocho horas. Para muchas personas esto va a ser extraordinariamente positivo. Entonces, se les recomienda justamente que sobre todo en la noche sean por favor las comidas menos copiosas. Retornamos nuevamente a enfatizar este aspecto porque es una parte biológica circadiana de cómo especies manejamos realmente la parte de la energía y del uso de la misma. Usted dijo algo importante que las dietas son personalizadas. Yo se lo digo porque hay muchos cursos, muchos entrenamientos sobre todo en las redes sociales sobre la dieta milagrosa y diversas. ¿Qué es la keto? La dieta milagrosa. La dieta milagrosa. Entonces, el que no sabe lo que usted está diciendo gasta su dinero, la hace y es posible que no le resulte. Eso es como la ropa única. La talla única. La talla única. O sea, eso no existe. Lo que te sirve a ti no le sirve a la doctora. Exacto, no puede ser. Entonces, todo se ha mencionado en el programa. Tiene que venir de manera personalizada. O sea, no podemos estandarizar. Claro. Así es. Algo muy bueno, interesante es que tenemos ahora, por ejemplo, en los hospitales servicios de nutrición. O sea, anteriormente eso no lo teníamos. Ahora las personas, por ejemplo, no porque tengan alguna condición comórbida, como hipertensión, diabetes, algún tipo de nefropatía, tienen que llegar hasta ese punto para tener un plan nutricional específico, personalizado. Ya eso está en la mayor parte de los hospitales. Tenemos una cantidad de médicos nutriólogos al servicio de la población dominicana que te pueden orientar respecto justamente a qué comer, cuándo comerlo, cómo comerlo, de acuerdo a esas necesidades también personales y a las enfermedades o a las condiciones que queremos prevenir porque esa parte familiar es muy importante. La carga genética es fundamental. Si ya sabemos que la familia es ciertas situaciones médicas, porque tenemos que esperar a que se desarrollen, porque tenemos que esperar a que tengamos una complicación cuando la prevención realmente es lo que ha demostrado ser verdaderamente la estrategia efectiva. Y no asumir de que porque haya un antecedente médico a mí me tiene que pasar si ya yo tengo la información de cómo prevenir muchas enfermedades. Absolutamente. La doctora nos enseñó a calcular y yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, normalmente el dominicano cobra 25 o 30. ¿Verdad? Y esas son las calorías, las kilocalorías que tú calculas por tu peso. ¿Cómo distribuirla entre carbohidratos, grasas y proteínas? Bien. En el que no tiene problemas y en el que es dulce. Correcto. En el que no tiene problemas, por ejemplo, estamos hablando de una cantidad de hidratos de carbono, o sea, de azúcares, cereales, y cuando decimos azúcares nos estamos refiriendo a cereales complejos, víveres, vegetales, que es básicamente evitamos todos los alimentos que son muy procesados. Yo sé que nosotros los dominicanos somos amantes del pan, pero cada vez más tenemos que irnos desprendiendo poco a poco. Sobre todo. Y el pan blanco. Sobre todo a las cosas. Entonces tenemos que irnos desprendiendo y ofreciéndolo poco a poco. Entonces estamos hablando de que entre el 50 y el 60% lo vamos a basar para esos hidratos de carbono que son complejos. Luego tenemos un 25 a un 30% en el que vamos a hablar de grasas. Grasas que son poliinsaturadas y monoinsaturadas. Grasas buenas. Entonces es muy importante que nosotros también recalquemos aquí que no es bueno recalentar aceite. Usted lo usó, no usó mucho. Como estamos en economía y nosotros somos gente que le gusta ahorrar y el ahorro también significa salud, pues utilizamos poco aceite y lo usamos una sola vez. Porque incluso recalentándolo una segunda vez ya tenemos una serie de cadenas saturadas que son terriblemente dañinas para nuestra circulación y nuestros vasos sanguíneos. Yo quiero aprovechar ahora que la doctora está hablando de las grasas y del aceite recalentado. Tú sabes que nosotros cada vez más, no importa el nivel de la población, ya probablemente todo el mundo tiene su lavadora y tiene su secador. Y el microondas también. Y el microondas. Entonces, ya hay un aparatico que se llama Air Fryer que reduce la posibilidad de tener que freír y usar aceite. ¿Puede facilitarnos ese instrumento que comamos grasa mejor? Es muy interesante lo que pasa con la composición de los alimentos cuando se someten a ciertas ondas y ciertos cambios conformacionales como diríamos en endocrinología. Y en ese sentido se puede utilizar ciertamente, pero lo ideal es tratar de consumir alimentos de la forma más variada posible. Me explico. Vamos a usar Air Fryer por ejemplo a la semana dos o máximo tres veces a la semana. Luego, ¿qué utilizamos? Carne asada, carne a la plancha, carne al oro, para variar. El organismo humano vino hecho también para ese proceso de variabilidad, de cambios, de aportes de diferentes fuentes. Entonces, no es que esté mal, lo podemos utilizar, pero que no sea el único mecanismo por ejemplo de cocción. Simplemente no oxígena. Llevamos carbohidratos, grasas, 25, 30. Entonces, las proteínas de alto valor biológico como le llamamos también que son las que vienen de origen animal sobre todo para los vegetarianos les recomendamos siempre el uso de la soya de un 10 a un 20%. Y ustedes dirán, ¿por qué ese intérvalo entre uno y otro? Hablamos de 50 a 60%, 25 a 30% para las grasas, 10 a 20% para las proteínas. Depende de las necesidades de las personas. Hay personas, por ejemplo, que son mayores, que tienen una pérdida de la masa muscular. Entonces, a esas personas nos vamos más al 15, 20%. Entonces, hay otros que tienen menos necesidades que al contrario, tienen un aporte muscular apropiado. Entonces, 15% está perfectamente bien para ellos. O sea, que tenemos esas opciones de rejuego de acuerdo a las necesidades que tenga ese ser humano. ¿Sabes que algo importante también, Marcos y doctora Yisenia, es la manipulación también de los alimentos? Importantísimo. Y el cómo las personas tal vez dejan los alimentos mucho tiempo fuera. Hablo de la manipulación de los alimentos en términos de las carnes, no sé, el tema del lavado, cuál es el lavado correcto, el pollo, la carne de res. Y yo vi en estos días que Salud Pública colocó una información sobre las, creo que la ensalada rusa o la ensalada de papas, para que no se queden, no la dejen fuera de la nevera. Es que las cremas, las cremas. Sí, porque es que esto tiene bacterias posteriormente. Entonces, ¿de qué manera nuestra comunidad puede favorecerse con esa información suya? El caldo de cultivo que constituyen, por ejemplo, las carnes y los vegetales está francamente demostrado. Los pescados, o sea, tienen una cantidad enorme de alimentos que por su misma naturaleza biológica son fácilmente contaminables. Con el medio ambiente, simple y llanamente, porque tienen un tiempo X de mantenimiento en buena condición y en ese contexto, por ejemplo, hay que tratar de consumirlo más rápidamente y estamos hablando dentro de la próxima hora, no más, por ejemplo, después de una hora. No conviene tenerlo al descubierto tampoco, porque sabemos que también en nuestro medio tenemos ciertos insectos que también pudieran eventualmente contaminar realmente los alimentos. Entonces, lo ideal es servir los alimentos prácticamente para ingerirlos inmediatamente después. y luego, con relación al lavado, es muy importante ciertamente lavar, nosotros somos, es muy socorrido el uso de la naranja, del limón, eso es totalmente correcto hacerlo. El vinagre también, doctora. Y el vinagre también, sobre todo el vinagre de manzana, es muy bueno. Y luego entonces, darle el tiempo suficiente de cocción, sobre todo al cerdo, sobre todo al cerdo. Hay muchas personas que hacen reacciones importantes, de eventos diarréicos, porque un cerdo no estuvo bien cocido, entonces, tenemos que ser muy cautelosos. Hay otras carnes, por ejemplo, que son un poquito más fáciles en su cocción, como el pavo, el mismo pollo, hay menos riesgo, por ejemplo, con ellas, pero el cerdo, la carne misma de res, necesita de un mayor tiempo de cocción para garantizar justamente que aquellas bacterias que pudieran tener normalmente allí, pues puedan definitivamente ser eliminadas completamente. Y luego, que nosotros guardamos de la cena que preparamos, El recalentado también. Exactamente. El bigote. Es importante hablar. Los bigotes. Tenemos que tener mucho cuidado con la forma del almacenamiento en la nevera. Entonces, por ejemplo, carnes van en un lugar, ensaladas van en el otro totalmente cubiertos de manera hermética. Está prohibido totalmente, por ejemplo, utilizar papel celofén, utilizar papel vegetal, tiene que ser con tapa, porque existe lo que se llama el cruce bacteriano y la contaminación cruzada, en pocas palabras. Entonces, los alimentos, cuando están en una superficie que está cerrada, como es el refrigerador, la temperatura no es lo suficientemente importante como para garantizar que no haya replicación bacteriana. Entonces, se cruzan de un lugar a otro. entonces debe estar sellado totalmente con una tapa herméticamente cerrada y luego entonces nosotros siempre tenemos que verificar al otro día si ese alimento no se ha descompuesto y cómo nosotros podemos sospechar que tenemos algún tipo de descomposición. olor y color, eso es correcto, olor y color. De hecho, es bueno que quienes vean este programa también lo compartan con la asistente del hogar. La asistente del hogar, que son las que también están preparando los alimentos, no tienen esta información y es sumamente valiosa porque usted está cuidando a la familia, realmente. Y también participa de la comida. Claro, por supuesto. Si va a haber algún tipo de... Y mira, fijarse mucho en la fecha de vencimiento de los alimentos. Es importantísimo. No sé, yo he sido partícipe de comprar, por ejemplo, el jamón de pavo y me pasa que una semana y listo, ya huele mal, como ustedes dicen, y ya se descompone. Entonces, imagínate tú darle a un niño, a un familiar, este alimento ya pasado de fecha. Tú preguntaste en un momento dado por el más preciado de todos los líquidos. Sí, el helado. El agua. Claro, el agua. Y es importante que la doctora nos lo recalque y nos diga qué cantidad de agua debemos de consumir, sobre todo en un país tropical. Claro, por supuesto. Bien, y sobre todo ahora que tenemos estos cambios de temperatura tan importante en donde estamos expuestos a una deshidratación prácticamente no percibida. O sea, hay unas pérdidas insensibles de agua a través del sudor, a través de la respiración, que definitivamente nos van deshidratando. Entonces, en ese contexto, vamos con los números. Habíamos dicho para el cálculo de calorías 25, 30 kilocalorías. El del agua son 35 ml, 35 cc, por kilogramo de peso. Estamos hablando básicamente de que promedio una persona... Un poquito más de calorías. Exactamente, un poquito más de lo de las calorías. Calculemos que si hablábamos de 2,100, por ejemplo, estamos hablando 2,500 cc de agua que estamos volviendo, si lo calculamos, por ejemplo, en vasos, aproximadamente unos 10, 12 vasos. Nosotros tenemos... Dependiendo del tamaño del vaso. Dependiendo del tamaño. Yo espero que usted que esté ahí viendo de verdad que se tome sus 10 o 12 vasos de agua al día. Y si quieren ir aprendiendo, buscan un biberón. Exacto. Sí, ¿no? Buenísimo. Claro. En lo que van aprendiendo los cálculos, para que se den cuenta que una onza tiene 30 cc. 30 cc. ¿Sabes qué viene por ahí también el recalentado del 25, el recalentado del día primero? Entonces, ¿qué tiene que saber nuestra comunidad? Sobre todo, al calentar en plásticos dentro del microondas. Jamás se hace eso. Buenísimo. Jamás se hace eso. Nunca. Definitivamente que no. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con los elementos tóxicos que pasan a los alimentos que calentamos. Bueno, si ustedes me preguntan, realmente yo no tengo microondas en mi casa. Los japoneses han ideado un plato especial de porcelanato en donde ellos han demostrado que probablemente esto no afecta la composición de los alimentos, pero sabemos que en nuestro medio es un poco difícil, por ejemplo, prescindir, sobre todo porque nos gusta la comida caliente. Y en el trabajo, doctora, obviamente es un tema. Pero lo ideal es que el tipo de recipiente que utilicemos sean de cristal. Busquémoslo, eso no es nada del otro mundo, no están ni tan caros y sobre todo porque eso se traduce en salud. Lo que comemos determina nuestro nivel de energía, que es algo muy interesante. O sea, cuando nosotros comemos lo que tenemos que comer, en la cantidad que tenemos que comerlo, en los horarios que tenemos que comerlo y de la forma en que tenemos que hacerlo, vamos a tener mayor energía. Y vamos a tener salud mental, señores, en todos los sentidos. Tranquilos y felices, doctora. Claro, absolutamente. sacarlo del envase en que viene, colocarlo en cristal y entonces colocarlo en el microondas. En el microondas, correcto, así es. Yo sé que todo el que está aquí, en él, en el... Estamos aprendiendo todos, ustedes de aquel lado y nosotros de este lado. Y nosotros todos aquí. El área de producción yo sé que también se debe estar sorprendiendo con todos estos datos. Algo interesante con eso es el tiempo en el que colocamos el microondas. Incluso existe una tabla. Igual, señores, los teléfonos inteligentes vamos a utilizarlo. Te dice cuánto tiempo tiene que estar el microondas, por ejemplo, en el arroz, la bichuela. Entonces, si es dos minutos, porque tenemos que ponerle tres o cinco. O sea, el calcular la cantidad de tiempo también nos asegura que la calidad de lo que estamos ingiriendo no se va a alterar, no se va a modificar. porque probablemente, y existen algunos estudios a favor de eso, parte de este disparo que tenemos de cáncer, de enfermedades crónicas, obedece mucho a que la calidad de lo que estamos consumiendo está que no teníamos, que no teníamos. Es justamente por la calidad inadecuada con la que estamos consumiendo los alimentos. Y también calentar cuando usted se lo va a comer y la cantidad que se va a comer. Porque hay personas que calientan todo, lo deja ahí y coge de ahí un poco y luego vuelve y recalienta y recalienta. Si usted calentó una vez, ya, comparta. Buenísimo. Comparta. Pero no lo vuelva a calentar porque definitivamente hay una serie de elementos químicos que se van acumulando porque usted sabe que el alimento va perdiendo cantidad de agua. Entonces, tenemos componentes que se concentran y de ahí entonces que el índice glucémico de los alimentos que son recalentados es mucho más alto que el índice glucémico de aquellos que son más frescos. O sea, que el 25, perdón Marco, el 25 en el recalentado, caliente, y con ese doctor, llámenos a Marco, a mí y a la doctora, que vamos. Si toca en Navidad porque puede ser, ¿verdad? En un fin de semana largo. O sea, como estos son programas que se graban para el año entero, claro, yo no quiero dejar pasar el asunto de que hemos hablado de bebidas y comida y hemos dejado a un lado los postres. Ah, por tan rico. Y el dominicano es débil con un postre, pero débil. En Semana Santa con esa noche, la doctora no va a hablar de las frutas, ¿verdad? Pero, pero, háblenos un poquito y en eso yo he aprendido para poder mantener mi peso y acomodarme, tuve a las necesidades metabólicas de la edad. el chocolate y sobre todo el chocolate de 70 en adelante. Fíjese, es una pregunta que me encanta. Por lo siguiente, en un congreso en San Francisco de California, en medio de un encuentro maravilloso con la persona que descubrió el helicobacter pylori, él dentro de su presentación nos mostró algo que yo jamás voy a olvidar, obviamente, el chocolate se comenzó a estudiar por qué en Australia tenían tantos premios Nobel, porque tienen varias personas que han ganado premios Nobel y se lo atribuyeron después de mucha investigación al consumo de chocolate negro con un porcentaje igual o mayor al 70%. ¿Cómo? Doctores, cuando yo llegué aquí obviamente ustedes saben que yo a todos los estudiantes y a los residentes les dije, aquí no se... Es mi chocolate favorito desde hace ya unos meses. No se consume otro chocolate que no sea negro y al 70% en adelante. O sea, se recomienda realmente el chocolate negro al 70% en una cantidad módica, no significa gran cantidad. Estamos hablando de 10, 15 gramos que es un cuadrito de chocolate negro pero que se puede... Un cuadrito. Un cuadrito. pequeños pequeños. Eso es correcto. Pero se puede consumir de manera diaria, de manera regular y se puede aumentar la cantidad en personas que se ejercitan frecuentemente. Entonces, tiene unos beneficios antioxidantes, anti-envejecimiento vascular enormes. Entonces, si queremos un postre, pues ya tenemos una opción con el chocolate negro. El chocolate nuestro es orgullo nacional e internacional. Totalmente. De hecho, muchos de los chocolates que a veces nosotros consumimos que vienen de Europa, son nuestros. El cacao viene de aquí. Eso es cierto. Absolutamente sí. Con relación a otro tipo de postres, por ejemplo, tendríamos que decir lo siguiente. Consumo moderado. Si lo puede prescindir, mejor todavía. La azúcar es tóxica y eso está claramente definido. O sea, nosotros no podemos tapar el dedo. Además, yo tengo un compromiso y más después de haber leído todos esos estudios donde se dice una y otra vez que los médicos tenemos la responsabilidad de hacerle la advertencia a la población. O sea, nosotros no podemos guardar ese secreto. Que sean ellos los responsables de asumirlo, ¿no? Exactamente. Es tóxico y adictivo. Y adictivo igualmente. Entonces, la idea es que si usted desea comerse un poquito de dulce, pues sea de manera realmente moderada, temprano del día y saber obviamente que eso tenemos que tocarlo ahora siempre pensando que usted también va a hacer actividad física. Rapidito, 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 rapidito. La sal. La sal, gracias. Rápido. La sal. Hay una ley que yo no sé por qué, a pesar de que se promulgó esta aceptada de que no se puede colocar en los restaurantes saleros, ya eso está aprobado en nuestro país y en América Latina también. Sin embargo, eso no se respeta del todo. Algunas personas que sí, porque sabemos perfectamente bien que la sal está asociada a hipertensión arterial, a eventos de nefropatías, complicaciones realmente desde el punto de vista hepático incluso. Entonces, es muy importante cocinar en punto de sal. Y yo siempre le recuerdo a las personas, si tú sientes que algo te quedó salado, mejor deséchalo. Y si tenemos que echarle porque está medio soso, ¿qué le echamos? Vamos a utilizar otro tipo de condimentos como por ejemplo el limón, el vinagre balsámico, hacemos un piquito de gallo que es deliciosísimo, le da un toque, combinamos diferentes tipos de sabores para evitar utilizar la sal porque definitivamente es extremadamente dañina. Bueno, hemos concluido. Yo creo que... ¡Qué buen programa, doctora! Tenemos aquí un programa que vale por 12 meses. De verdad que sí. Muchísimas gracias por edificarnos, por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia, todos estos estudios que de verdad que quiso compartir con esta comunidad. Y sobre todo, dejar de saber a la población, reiterar lo que ha dicho la doctora, que la salud es personal. Así es. No importa lo que se preocupe su familia por usted, usted tiene que preocuparse por su salud que es única e irrepetible. Así es. Así es. A ustedes, queridos hermanos, de verdad que agradecerle su sintonía, su paciencia, su amor y nos vemos la próxima semana en Televida, el canal católico de la familia a las 8 de la noche. Hasta pronto. Gracias, doctora. Un placer. Este programa llega a ustedes gracias a... y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!